Llega un momento donde dices, oye, a ver, aguanta. Estás en un restaurante, estás cocinando, pero le estás dando de comer a esas personas que al igual que tú, tuvieron la suerte toda la vida y pudieron pagar. ¿Es eso lo que quieres en la vida? Para eso vas a ser cocinero, para encerrarte en este restaurante, cerrar los ojos y no mirar a los costados en tu propio país. Para cada sueño, hay una luz, hay historias y inspiraciones, y hay pasión. Cocinar no es solamente ponerte enfrente de una sartén y hacer un lomo saltado, eso no es cocinar. La pasión que te mueve para cambiar las cosas. Yo me siento muy orgulloso de ser parte de un movimiento que es un movimiento nacional. ¿Cómo usamos el poder que tiene la cocina para transformarle la vida a las personas? La cocina es, es quizás el nuevo escudo nacional. Porque lo que busca es que sobre todo te toque el corazón. Yo me llamo Gastón Acurio, soy de Lima y soy cocinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!